Una representación de padres y madres de familia de alumnos de la preparatoria de la Universidad Americana de Acapulco sostuvieron una reunión con José Pérez Victoriano, enlace educativo de la Secretaría de Educación Pública en Guerrero y Manuel Antonio Zavala, representante de la SEC, donde les plantearon una serie de peticiones tras el anuncio del cierre definitivo de esta escuela, afectando a una matrícula de 400 estudiantes. Hay mucha preocupación, mucha desinformación, pero sobre todo abandono de las autoridades de la Universidad Americana en donde no nos dan solución, no nos atienden nuestros intereses, nuestras afectaciones. Estamos solicitándoles la validez de los estudios de nuestros hijos en preparatoria, que garanticen la conclusión del ciclo escolar, que emitan la documentación, que acredite los estudios que han tenido hasta ahorita, a la brevedad posible también. Wendy Nogueda, madre de familia, señaló que una de las prioridades es que se garantice que los estudiantes de tercer grado no pierdan el año escolar, pues el planteamiento de la escuela es que los alumnos sigan sus estudios en línea junto con la preparatoria de Chilpancingo. Además, está la reducción de colegiatura, ya que la enseñanza no es presencial y el mes tiene un costo de casi 5 mil pesos. Está haciendo, se conectan los grupos que están físicamente, presencialmente, los grupos de Chilpancingo, más sumaron dos, tres grupos de preparatoria Acapulco, quienes se conectan en línea con el grupo de Chilpancingo, y entonces estamos hablando de un grupo de arriba de 60 personas en línea, en donde primero tenemos problemas de conectividad todavía en Acapulco. Los padres y madres de familia esperan que a través de esta reunión las autoridades de la Universidad Americana finalmente les den la cara y que se puedan llegar a los acuerdos pertinentes en aras de no afectar el desarrollo académico de los jóvenes. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.